Cuando quiero flaco No, si me vas a volar a el No, me vas a volar Ah, dale No, después Un poquito, un poquito Apenas Me gusta que le bajó al flaco Le dio un corazón Si, mamá tenía razón Como siempre, gracias Pero no se rudo para que no se ve No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Una aspiradora Una aspiradora nueva Mirá, mirá, mirá Dice 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 Dice